hola, buen variedad que tal hola hola, bienvenidos a la clase vamos a empezar con asistencia, quiero ver creo que lo voy mencionando yo pero no confundirme Ok, vamos a ver, ahí veo a Roelma, bienvenida. Gracias, gracias. Bessie, también, bienvenida. Francisco, welcome. Ernesto, también, bienvenido. Welcome to the class. Dalia. Dalia, hello, Delmi, welcome. Hello. Iliana, welcome. Hello. Hello, hello, Ana Vicky, bienvenida. Elba, hello, welcome to the class. Cesar Ademai, welcome. Alberto, welcome to the class. Yanira, also welcome. Okay. Israel, bienvenido. Erasmo, also bienvenido, welcome to the class. Presente. Ana Francisca, also welcome. Claudia Fernandez, also. Good night, you're present. Hello, welcome to the class. Excellent. I also see. Díganle, que todos se oyen. Okay, we can see also Jennifer there. Welcome, Jennifer. Oh, yeah. Welcome, Jennifer. Let's see who else is here. Hello, hello. Herson, also welcome, Herson. Hello. Hello, welcome to the class. Let's see. A ver, creo que ya los anoté a todos. Alguien que no haya mencionado. Elsie. Elsie. Yes, Elsie, welcome. Claudia Victoria, also. Thank you. Welcome, Claudia. And Delmi, also. Thank you. Thank you. Welcome to the class. Excellent. Nice. Ya estamos casi todos por acá. Thank you so much por ser puntuales. Ahora sí madrogué. Okay, así que ya estamos listos. Okay. Welcome, everybody. Okay. Ya estamos en el día jueves. Hoy es literalmente el último día para nosotros de la semana, ¿verdad? Hola, bienvenida, Johanna. Por ahí la veo. Bienvenida. Tenemos la última clase. La próxima clase va a ser el día lunes. Okay. El día de ayer empezamos, o mejor dicho, continuamos con la sección número 3. Y el día de ahora vamos a terminar nada más con un par de cuestiones ahí de vocabulary. Y luego les voy a mostrar el examen final en caso usted haya tenido alguna dificultad en alguna de esas partes. Aquí lo podemos ver. Lo podemos, ya, podemos darle un par de tips por ahí para que no se confunda. Y también creo que había un par de, no errorcitos, sino que un par de confusiones ahí en una parte, pero ya pedí que lo arreglaran. Así que espero que ya no tengan más confusiones los demás. Okay. Así que bienvenidos. Alejandro, por ahí lo veo. Bienvenido. Eric también. Bienvenido. Welcome to the class. Eh, quiero ver, ¿qué más? Por aquí tengo nuevos. Oh, Erasmo, also. Bienvenido. Ah, bien, ya lo había, ya lo, ya lo había mencionado por acá. Excellent. Okay. All right. Okay, people, we are going to begin. Vamos a iniciar entonces. So, eh, vamos a hacer un pequeño repaso. El día de ayer vimos las WH questions. Antes de ver las WH questions, vamos a ver si nos acordamos a qué se refieren cada una. Por ejemplo, la primera es how old. Ajá. ¿Con qué esperamos buscar con how old? Ajá. ¿Qué tipo de información? La edad. La edad. Ah, okay. La edad de alguien, ¿verdad? Algunos ejemplos que teníamos de how old era, por ejemplo, how old are you? Okay. How old are you, ¿verdad? Y con eso estuvimos practicando los números. Y también cómo escribir las oraciones completas utilizando los números para la edad. Okay. How old are you? Ajá. How old are you? También decíamos que podemos utilizar esa parte para un familiar o para otra persona, ¿verdad? How old is he? How old is she? How old is your father? How old is your mother? Okay. Y en ese caso se respondería ya no como I am, sino que con he is o she is, ¿verdad? La otra que vimos era where. ¿Para qué utilizamos where? ¿Dónde? Lugar. Ajá. Places. For places, okay. Para lugares, ¿verdad? Y la respuesta, o mejor dicho, la pregunta es ¿dónde? Hacíamos referencia que con where podemos utilizar los prepositions, ¿verdad? Que también ya lo vimos anteriormente. Así que es tan fácil de utilizarlo. Teníamos what. ¿Cuándo utilizamos what? Ajá. Para cosas. Ánimo. Ah, okay. Podemos utilizarlo para cosas, para objetos. Cuando queremos saber información específica. Por ejemplo, what is your name? What is your last name? What is your favorite color? What's your favorite food? Okay. Entonces, para eso podíamos utilizar la palabra what. Who. ¿Para qué utilizamos who? For a person, ¿verdad? Ese sería quien. Por ejemplo, who is your favorite actor? Who is your favorite singer? Okay. Who is your favorite, I don't know. Who is your favorite actress? Okay. Ahí teníamos diferentes palabras, ¿verdad? Y la siguiente que vimos fue when. ¿Qué significa when? Time. Time. Time, ¿verdad? Decíamos que time no necesariamente era la hora, sino que era más que todo una fecha o un día en específico, ¿verdad? Para eso utilizábamos when. Luego teníamos una que era how, que era muy común que la tuviéramos, por ejemplo, en how are you, ¿ok? Creo que es el tipo de pregunta más común. La podemos utilizar para otras cosas, pero con otros temas, ¿ok? Así que no nos vamos a complicar mucho con ella. Y creo que al final metimos la de why, ¿verdad? Metimos por ahí el why. Entonces, eso significaba que era una razón, ¿verdad? Así que, el por qué, ¿verdad? El por qué. Así que, eso es más que todo lo que vimos la clase del día de ayer. Ahí está. Ahí tenemos algunos de los ejemplos de los que estuvimos hablando. Si nos queda chance ahora al final, vamos a hacer ahí un par de preguntas a nuestros compañeros. ¿Verdad? Pero también con la clase de hoy vamos a practicar un poco el vocabulary, ¿ok? Lo que vamos a ver son adjectives, ¿ok? Adjetivos. ¿Para qué sirven los adjetivos? Con ellos podemos describir a personas, animales y lugares, pero el día de ahora vamos a describir personas, ¿ok? Así que vamos a ver dos tipos de adjectives. Vamos a ver los adjetivos que podemos utilizar para personalidad y cuestiones físicas, ¿ok? Que creo que son los más comunes que tenemos para personas, ¿ok? Para ello vamos a utilizar el video que está en la plataforma solo para ver el vocabulary. Y vamos a responder la siguiente pregunta. What are you like? What are you like? La cual significa cómo eres, ¿ok? Cómo eres. Entonces eso va a ser la pregunta que vamos a tratar de responder el día de ahora utilizando adjectives, ¿ok? De hecho, esa pregunta la teníamos también en la conversation. Nada más que la teníamos con he. What is he like? ¿Ok? What is he like? Así que tenemos otra pregunta con what. Ya teníamos la de what is your name? What is your last name? Pero ahora tenemos otra, ¿ok? Que podemos agregar a esa lista de what. ¿Ok? What are you like? What is he like? What is she like? ¿Ok? Así que vamos a trabajar en la sección 3. Entonces, y nos queda más, nada más un ejercicio, el cual lo vamos a ver al final de esta, al final de este, de este pequeño video. ¿Ok? Vamos a practicar un poco la converse, perdón, vamos a practicar la pronunciation de los diferentes adjectives que tenemos. Y serán, permítanme, ah, sí, esa es de la sección 3.13. Sobre el video de adjectives, ¿ok? Vamos a ver la pronunciation y el significado para que usted esté pendiente ahí también del significado. ¿Ok? Give me a second. Ok, so, we're going to see a, oops, give me a second. Yeah. All right, here we have it. Ok, excellent. So, we're going to see a, some of this vocabulary. Que vamos a practicarlo. Y este, vamos a ver el significado. Vamos a empezar con el primero que está hasta arriba, que es tall. Ok, tall. Lo decimos como si fuese una letra O. Ok, tall. Tall. Se refiere a alto. Ok, una persona que es bastante alta. Ok, tall. Tall. Luego tenemos lo contrario que sería short. Ok, short. Ahora, cuando le ponemos una letra S al final, a esta palabra, ya no estamos hablando de la persona, o mejor dicho, no estamos hablando de un adjetivo, sino que de un artículo de vestimenta, que serían pantalones cortos. Ok, shorts. Pero, en este caso, se refiere a la estatura. Ok, short. Short. Ahora, por ahí alguien me preguntó una vez, teacher, ¿puedo utilizar small para hacer referencia a una persona? No. Ok. Small lo utilizamos únicamente para objetos. Ok. O para un lugar. Ok. Pero, en este caso, si le decimos a una persona small, lo estamos tratando como objeto. Ok. Y no es un objeto. Cuando nos referimos a estatura, sería short. Ok. Small no se puede utilizar para personas. Ok. Solo para objetos. Ok. Por ejemplo, my cell phone is small. Ok. Podemos decir así, pequeñito. Ok. Small. Pero no puedo decir que my cell phone is short. Ok. Porque short es un adjetivo únicamente para personas. Luego tenemos thin. Thin. Que sería delgado o delgada. Ok. Los adjetivos en inglés no tienen género. Ok. Thin. Thin. Alright. La TH la pronunciamos como una Z. Thin. Thin. Ok. Lo contrario sería heavy. Ok. Heavy. Así como yo. Ok. Heavy. Con cachetes y todo. Ok. Heavy. Hay otras palabras que se pueden utilizar. Hay una que es un poco fuerte. La cual es fat. Ok. Fat. Se puede utilizar pero es un poco. Suena un poco fuerte. Ok. A la hora que lo decimos. Fat. Incluso hay otra palabra que se puede utilizar que sería chubby. Chubby. Ok. Más adelante se la voy a escribir en el otro documento. Ok. Pero si tenemos esas diferentes palabras para alguien así gordito o gordita. Ok. O fat. O chubby. Ok. Luego tenemos este adjetivo es únicamente para, 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 para hombres. Ok. El adjetivo sería handsome. Handsome. Que sería guapo. Ok. Handsome. Handsome. For girls we have pretty. Ok. Pretty. Esto sería para chicas. Ok. Pretty. Un sinónimo de pretty podría ser beautiful. El cual es un adjetivo que ya nosotros conocíamos anteriormente. ¿Verdad? Beautiful. Pero en ese caso tenemos otro que sería pretty. Pretty. Tenemos este otro adjetivo que funciona tanto para chicos como para chicas. Ok. A ese, ese sí no tiene género tampoco. Lo podemos utilizar para ambos. Ok. Pero en el caso de beautiful es muy raro que lo utilicemos para un hombre. Es más que todo común utilizar handsome. Ok. Para, para hombres. Pero beautiful creo que lo he visto en un par de ocasiones. Pero solamente cuando la belleza del hombre así es inhumana. ¿Verdad? Y es así súper, súper, súper guapo. He escuchado que le dicen beautiful. Pero son excepciones bastante, bastante raras. Ok. Mayormente se dice handsome. En el caso de good looking. Good looking. Si se fija es una sola palabra que está unida por un guión. Ok. Good looking. ¿Qué se refiere? Alguien atractivo o alguien que se ve bien. Ok. O guapo. Por ahí va ahí. Por ahí va la cosa. Ok. Good looking. Ajá. Good looking. Ese va así unido por una, por un guión. Ok. 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 Ajá. Ok. Eh, ya. Good looking. Ok. Good looking. Luego acá arriba tenemos quiet. Ok. Alguien que es muy callado. Quiet. Ajá. Quiet. Acordémonos de esa pronunciación. Quiet. Ok. Quiet. Ajá. Caso contrario tenemos a la chica aquí que es alguien tolcatid. Tolcatid. Alguien que pasa hablando bastante, que le gusta el chambre, ¿verdad? Talkative. Ok. Talkative. Tolcatid. Luego tenemos a la chica acá que se está divirtiendo bastante con el payaso. Ella es algo serious. Ok. Serious. Si se fijan, es muy similar al español, ¿verdad? Serious. Serious. Luego tenemos lo caso contrario, que sería el payaso, que sería funny. Ok. Funny. Bueno, yo no lo veo tan funny porque, no sé, que ha de tener algún problema con los payasos, pero no lo veo tan funny. Ok. Pero sí, el libro dice que él es funny. Ok. Que sería divertido. Ok. Alguien divertido. Funny. Luego tenemos a una chica acá que apenas sale porque es muy shy, que sería tímido. Shy. Shy. Ok. Esa sería la palabra para tímido. Ok. Shy. Y caso contrario, alguien que es tímido, me he dicho alguien contrario a tímido, sería alguien amigable. Ok. El cual lo tenemos acá al centro. Friendly. Friendly. Ok. Alguien que sea bastante amistoso, se lleve bien con todos. Ok. Friendly. Friendly. Y lo contrario que decíamos que era shy. Ok. Alguien tímido. Shy. Alright. Voy a leer una vez más estas palabras y luego lo vamos a practicar. Ok. Necesito que usted, y trate de identificar los suyos. Ok. Cómo se describiría a usted mismo. Ok. Tratemos de poner por lo menos dos o tres palabras acá, con las cuales usted se pueda describir a usted mismo. Ok. Lo voy a leer y luego le voy a pedir las oraciones. Ok. Ya vamos a ver cómo se escriben las oraciones, pero por lo menos el adjetivo lo puede ir ahorita lo puede ir ahorita identificando. Ok. Vamos a ver. Tall. Tall. Short. Thin. 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 Heavy. 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 Handsome. Handsome. Pretty. 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 Acá acuérdese de Pretty Woman, la canción. Pretty Woman. Walking down the street. Pretty. Ok. Pretty. Good looking. Good looking. Quiet. Quiet. Talkative. Talkative. Serious. 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 Luego teníamos funny. Funny. Shy. Shy. Y finalmente, friendly. Friendly. All right. Ahora le voy a mostrar cómo hacemos la oración para describirnos a nosotros mismos. La pregunta es la que les mencionaba anteriormente. What are you like? Ok. What are you like? Esa sería la pregunta. Para hacer referencia a la respuesta tenemos que escribir como estamos hablando con el verbo to be. Vamos a utilizar I am. Ok. Permítanme. Ok. Ahí estamos. I am. Y ahí pone usted un adjetivo, pone otro. Y antes de decir el último vamos a poner la palabra and, que significa y. Y decimos el último. Ok. Por ejemplo, si me pregunta teacher, what are you like? I am tall. shy, a little shy, and funny. Ok. Así como yo me describo. Ok. I am tall, shy, and funny. Ok. Ahora vamos con usted. Recuerde, puede hacer una lista de dos o tres y antes de decir el último, asegúrese que me diga and. Ok. Que significa y. Ok. And. 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 All right. Vamos a empezar con. Let's see. Francisco. What are you like, Francisco? I am tall, shy, 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 and you. Ok. 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 Perfect. Let's see. Vamos a ver. Voy con Joana Beatriz. What are you like, Joana. Luego voy con Ernesto. Let's see, Joana. What are you like? Ok. I am sharp, friendly, and more or less think. And more or less think. Ok. Perfect. Let's see. Ernesto. Luego voy con Diego. 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 What are you like? 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 Antonio. And a little talkative. Ok. Perfect. she's really friendly and she's talkative. Ok. En ese caso solo decimos I am y luego decimos el adjetivo. Ok. Entonces sería I am serious talkative and y decimos el último adjetivo. Ajá. Porque el she is y el he is es cuando estamos hablando de otra persona. En ese caso como es personal solo decimos I am. Ajá. I am. I am. Ok. Alright. Thank you. Let's see Jennifer. Luego voy con Ana Vicky. What do you like? I am short shy and thin. ¿Cómo se dice delgado? Thin. Ajá. Thin. Thin. Ajá. La T con a H le decimos como que es una Z en español. Thin. Ajá. Ok. Thin. Excellent. Let's see. Ana Vicky. Luego voy con Erasmo. Ajá. Ana Vicky. What are you like? I am friendly and short. And short. Ok. Perfect. Let's see Erasmo. And then I'm going with Harrison. Ajá. I am heavy talk and friendly. Tall and friendly. Ok. Excellent. Let's see. Harrison. What are you like? Luego voy con Bessie. I am serious and quiet. And quiet. Ok. Excellent. Let's see. Bessie. What are you like? Luego voy con César Edilberto. I am friendly, funny, and short. Ok. Excellent. Thank you. Let's see. César. César Edilberto. What are you like? Luego voy con Dalia. Good evening. Hello. I am quiet. I am César Edilberto. Nishai. Nishai. Ok. Nice. Let's see. Dalia. What are you like, Dalia? And then I'm going with let's see. Alejandra Livides. I am shy. Serious. And quiet. And quiet. Excellent. Ok. Let's see, Alejandro. Then I'm going with César Adonai. I am tall, friendly, and handsome. Oh, wow. Excellent. Ok. Nice. Excelente autoestima. Nice. I'm joking. Ok. I'm joking. Let's see. A quien iba César Adonai. Let's see. Go for it. Luego voy con Permítame la la la. Se me perdió quien iba a decir. Ileana. Let's see, César. I'm tall, a little heavy, and talkative. Ok. Excellent. Nice. Let's see, Ileana. Luego voy con Roy. I am a little tall, friendly, and talkative. Ok. Excellent. Let's see, Roy. Luego voy con Alberto. I am short, quiet, funny, and thin. Ok. Excellent. Let's see, Alberto. And then I'm going with Elsie. I am quiet, serious, and handsome. Oh, wow. Excellent. Ok, nice. La palabra es quiet, ok? Quiet. Quiet. All right. Let's see, Elsie. Luego voy con Quiero ver, tell me. Uh-huh. And I am short, quiet, and shy. And shy. Okay, nice. Let's see, tell me. Luego voy con Yanira. I am tall, shy, serious. And serious. Okay. Let's see, Yanira. Luego voy con Ana Vicky. Okay. I'm short, friendly, and quiet. Okay. Excellent. Nice. Let's see, Ana Vicky. Uh-huh. Your turn. I am friendly and short. Okay. Excellent. Thank you. Let's see, que me falta Claudia. Claudia, what are you like, Claudia? I am tall, pretty, and serious. Okay. Excellent. Claudia, Victoria, what are you like? Luego voy con Edwin. Uh-huh. I am short, serious, and pretty. Okay. Excellent. Edwin Gómez, luego voy con Eric Javier. I am tall, serious, and quiet. Okay. Excellent. Eric, luego voy con Lizette. I am thin, serious, quiet, and good luck. And good looking. Oh, wow. Nice. Okay, let's see. Lizette, what are you like? I am pink, pretty, and short. And short. Okay, excellent. ¿Qué me hace falta? Yo. Okay, Elba, sorry, go for it. I am pretty, quiet, and serious. Okay, excellent, nice. Creo que Israel, ¿ya participó a Israel? No. No, okay, tell me Israel. What are you like? I am told, quiet, unfriendly. Okay, excellent. Johanna, ¿ya me dijo Johanna? Yes, right? ¿Quién me hace falta? Creo que todos estuvieron ya, ¿verdad? All right, excellent. Aunque lo veo, pero hay uno que no lo vemos, pero ya se describieron. Okay, so that's nice. Por aquí tengo un par de preguntas. Ya voy a ver, permítanme, solo voy a pasar a la página para explicarles esa parte. Let's see, let's see, let's see. Okay, ajá. Yes, en algunos casos nosotros a eso le llamamos intensifiers, okay? Es decir, que intensifican así la, 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 o que modifican un poquito más la, la, el adjetivo, okay? Porque hay una, una, una gran diferencia entre heavy, por ejemplo, o, a little heavy, o very heavy, okay? En algunos, en algunos casos, verdad, es extremely heavy, okay? Entonces, estas palabritas nos ayudan a minimizar el daño, okay? O de minimizar el, 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 la frase que nosotros estamos diciendo o incluso en algunos casos hasta, hasta, hasta aumentarla bastante, verdad? Por ejemplo, alguien puede decir, I am, I am extremely handsome, okay? No sé, algo por el estilo, verdad? O I am extremely beautiful, verdad? Ahí se puede usted echar flores a usted solo, entonces, no hay ningún problema, son frases que, eh, se pueden utilizar, sin embargo, no, no, no me quise enfocar en eso porque más adelante las van a volver a ver. Pero sí, se puede utilizar, verdad? Porque, eh, por ejemplo, algunas veces decidir entre tall y short es un poco difícil, entonces, uno lo puede decir, por ejemplo, a little, a little tall o very tall, okay? Cuando uno es, uno siente que el tall se queda corto, verdad? Uno puede decir very tall, okay? O a little tall, okay? Entonces, también son palabras que se pueden poner únicamente que van antes de los adjetivos, antes de los adjetivos. Esa era su pregunta, eh, Ernesto. Sí, más que todo era como una, no se tenía la duda porque ahora estamos prácticamente describiendo lo que es la constitución física, no, 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 no otra parte. Sí, la física y la de personality, que eso es lo que vamos a ver ahorita, que como, como dividir, la verdad, y vamos a tratar de agregar un par de, eh, un par de adjetivos más. Por ejemplo, una que sea parte física puede ser tall y una que sea de personality, por ejemplo, puede ser intelligent, que ya la habíamos visto anteriormente, o smart, verdad? Que también, eh, la habíamos visto como parte de, de las palabras nuevas en el, en el, en la conversación anterior. So, vamos a, a tratar de agregar un poco más por ahí, porque sí, hay otras, hay otras palabras que se pueden utilizar, pero ahorita, de las que hemos estudiado, eh, ¿cuáles creen ustedes que son, las que son physical? Ya tenemos tall acá. Heavy. Heavy, ajá. Short. Short. Fin. Fin. Handsome. Handsome. Pretty. Pretty. Beautiful. Oops. Good looking. Beautiful. Ajá. What are others? O son otras que son físicas que se puede ver a simple vista. Cherys. Flynn. No, perdón, Flynn. Sorry, Flynn. Eh, which one? Thin. Thin. Ajá, ya lo tengo por ahí. Thin. Ajá, ajá. Ugly. Ugly, ok. Ajá. Sí, ok, no hay problema. Ok, ugly. Me acuerdo que de heavy les iba a mostrar las otras opciones, ¿verdad? Heavy, tenemos fat, que sería otra, otra variante, solo que es un poco más pesada. Y tenemos la otra que es chubby, ok, que es un poco más, eh, menos agresiva, ok, que es, hasta a un niño se le puede decir chubby, ok, como gordito, ok, gordita, chubby, ok. Entonces igual usted se puede describir como chubby, ok, y no heavy, porque siento que también hay como una diferencia ahí de, 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 no de peso, sino que de, de, como de, de fuerza a la hora de decir la palabra. Entonces, chubby suena como cute, se acuerda como cuando vimos cute, eh, que también la vimos en una conversación, que esa creo que es parte de la, bueno, creo que sería medio como entre físico y personalidad, ok, pero creo que era más que todo en ese caso como cuando alguien miraba una, una picture, verdad, era como lindo o, ajá, como lindo, verdad, entonces era cute, ajá, cute. Alright, ¿qué otras palabras que no tenemos por ahí quisieran saber, que tengan que ver con la apariencia física? Young. Ah, young, ok, que sería alguien joven, young, y caso contrario tenemos old, ajá, old, y el color de piel. Ah, excelente, fíjese que este es un tema, bueno, en español suena raro en algunos casos, pero en inglés así es como se maneja, ok, por ejemplo, alguien chelito como nosotros le decimos chele, ok, sería white skin, ok, white skin, y siempre, y siempre ha unido por ese guión, igual que good looking, ok, white skin, ahora, para la piel morena, tenemos brown skinned, o, también tenemos brunette, ok, brunette, tenemos esas dos palabras que podemos utilizar, para tonos morenos, ok, ahora, yo sé que en nuestros casos tenemos varios tonos de piel, verdad, y he escuchado mucho el tono trigueño, créanme que el tono, el tono trigueño es, no es común en Estados Unidos, sino que allá o uno es blanco, o uno es de color, entonces, solo se divide así, no tenemos otros tipos de piel, por lo tanto, yo he consultado con diferentes fuentes, y la palabra trigueño, no me convence, en varias, en varias terminaciones, que yo lo he encontrado, por lo tanto, aún sigo en la búsqueda de esa, de esa palabra trigueño, una cosa, entonces, skin, es como, para decir persona de color, no importa, o sea, si no es piel blanca, o sea, es una persona de color, así nada más, no importa si es morena, o algo por el estilo, no, porque acá, pasamos de blanco, moreno, y luego tenemos la que sería oscura, pero, en inglés, este, aunque, aunque se vea feo, en inglés es, black skin, ok, que sería piel negra, ok, ajá, esa es más que toda una palabra, bien ofensiva, verdad, la que acaba de decir, pero, en ese caso, la de black skin, ajá, sí, esa es súper heavy, pero la de black skin, ellos sí lo toman, o sea, lo dicen así, sin ningún problema, ok, se maneja como, también como parte del idioma, ok, black skin, white skin, o brown skin, ok, que serían los tonos así, morenos, verdad, porque se le agrega, B al final de skin, en estos casos, porque eso, yo lo había visto, solo, S, K, I, N, de piel, así, así, verdad, sí, en ese caso, brown skin, es el adjetivo, es como cuando decimos moreno, cuando solo dice brown skin, está diciendo el color de la piel, entonces, cuando decimos el color de la piel, no podemos utilizar, I'm, is, and are, en estos casos, de white skin, sí podemos utilizar, I'm, is, and are, pero, usted no puede decir, I am brown skin, se escucharía, o se traduciría como, yo soy, eh, piel café, entonces, no sé, no, 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 en inglés no tiene sentido, entonces, ya entendí, ya entendí, para utilizar el brown skin, tenemos que utilizar have, I have brown skin, ajá, ahí sí, pero el have no lo hemos visto, profe, ajá, y cuando dicen nega, eso es, es que eso, eso es algo histórico, eso viene como de historia, de la época, de cuando los, los, eh, los negros eran, eran, eran esclavos, entonces, era la manera despectiva de llamarlos a ellos, ajá, entonces, por eso es, ajá, es ofensivo, si usted le dice a alguien, de, de, pero aquí le decimos negro a la gente, y de cariño, exacto, ajá, exacto, ajá, o sea, pero igual, aunque, aunque usted se refiere a alguien como negro, o sea, suena raro, pues, por eso le decía yo que, acá en español, suena algo, algo chocante, ¿verdad? el, 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 lo del negro, ajá, este, porque en realidad no, no es negro, sino que es, es como un moreno, eh, oscuro, no es, no es negro como tal, ¿verdad? Entonces, este, ajá, es el, 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 el problema con esa parte, ajá, pero sí, la, la, la otra palabra es cultural, y más que todo es bien ofensiva, porque sí, entre ellos sí se pueden decir, ¿verdad? Es como, como, no sé, no sé cómo decirle, eh, no sé, o sea, por lo menos, aquí en El Salvador creo que es el contrario, nosotros nos hacemos, no, o sea, hacemos, o le decimos cosas a la gente que es chelita, ¿verdad? O sea, eso es lo que más molestamos, el caso contrario en Estados Unidos que molestan más a la gente que es, que es de piel oscura, ajá, pero sí, aquí es totalmente lo contrario, ¿verdad? Ajá, y si quiero, si quisiera decir como el color de los ojos. Ah, excelente pregunta, esa creo que va también similar al, 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 al color del cabello, entonces, les voy a mostrar ambas, en este caso, cuando queremos decir el color, el color se pone antes de la palabra, entonces, puede ser black hair, red hair, puede ser brown hair, ¿ok? Eso se refiere con el cabello, en el caso de los ojos sería ice, 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 así se dice, ice, entonces solo le ponemos el color, ¿verdad? Black eyes, bueno, brown eyes, green eyes, blue eyes, ¿ok? Entonces ahí le ponemos esa parte, ¿ok? Así que ahí, ahí, la nariz, la nariz y el pelo. Ok, nose, ahí nada más le ponemos el tamaño, ¿verdad? Ahí se pueden poner big or small nose, ajá, y la forma. Ah, también, pero ese ya es un poco más complicado, ajá, ahí ya nos metemos en otro, en otro tipo de vocabulary. Sí. All right, entonces ahí podemos ver un poco las físicas, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de, a, a, agrandar un poco más la de personality. ¿Cuáles eran las que teníamos ahí en, en la lista que teníamos anteriormente? ¿Qué otros tenemos en español? Ya tenemos shy por acá, ajá. Angry. Angry, ok, alguien enojado, ¿verdad? Angry, ajá. Brave. Brave, sería valiente, ok. Uno que se parece al español, honest, ok, honest. También tenemos responsible, responsible sería, es responsable, así que tenemos ahí, eh, que similar. Alguien miedoso. Va, ya vamos a ver lo de miedoso, respetuoso sería, respectful, respectful, respetuoso, miedoso sería, scary, ajá. ¿Cuál sería? ¿Hola? ¿Puntual? Ah, puntual, puntual, ajá, puntual. Polite, es alguien que es amable, ok, también a polite, le podemos poner kind, kind, son sinónimos, ajá, son sinónimos. Ok, vamos a quedar con eso, para no, no, ¿Cuál? Paceful. Peaceful, ajá, peaceful. Sorry for my pronunciation. No, no worry, no worry. ¿Hola? ¿Y si queremos decir participativo? Uy, vaya, se parece bastante también al español, participativo. ¿Cómo se dice mentiroso? Ah, liar, ajá, liar, mentiroso, mentiroso, y sincero, sincero, vamos a poner a la par de honest, que sería sincere, sincer, muy similar, sincero, all right, quiero que elija ahora un family member, y quiero que lo describa, ok, utilizando siempre, ¿verdad? Bueno, en ese caso va a ser con he is, or she is, dependiendo si es hombre o mujer, ¿verdad? Y le vamos a poner ahí un par de adjectives. Voy a hacer un ejemplo yo, para que ustedes tengan una idea de cómo, de cómo es, ok, I'm going to describe my, my father, ok, my father, my father is tall, my father is good looking, my father is brown skinned, he is serious, he is talkative, and he is responsible, ok, and he is responsible, así que, la primera oración tendría que ser, he is my father, or she is my mother, y luego empieza a decir, las, las descripciones, ok, así como yo lo hice, he is my father, he is tall, intelligent, serious, talkative, and brown skinned, ok, así similar a lo que usted hizo, solo que ahí le puede poner, y más flores, ¿verdad? Y al mismo tiempo, cuando lo va, cuando lo va escribiendo, trate de practicar, la pronunciation, ok, porque eso vamos a tratar de hacerlo al final, después de ver el examen, vamos a ver si nos queda tiempo para, para ver esa parte, ok, pero por ahorita escríbelo por ahí, describa a un family member, y luego lo vamos a, lo vamos a poder ver, déjenme pasarlo para arriba, para que alcance a ver los physical, ahí están todos, ok, para que describa a family member, using the verb to be, ok, utilizando el verbo to be, he is, or she is, he is, or she is, ok, a couple of seconds more, un par de segundos más, para que lo vean, thank you for sharing the picture, it's only with the physical object, or personality, it can be personality adjectives too, you can use, yeah, you can use personality adjectives, all right, ok, ok, so, ahora les voy a mostrar, bueno, ya que terminamos la parte de los adjectives, ya podemos realizar fácilmente, la otra sección que tenemos de la plataforma, ok, que nos hacía falta por ahí, nada más de un minutito, que no puedo, ahí está, all right, entonces, ya que vimos esta parte de los adjectives, podemos realizar la sección 3.14, en la cual, eh, podemos observar, eh, algunos, bueno, tenemos ahí un audio, en el que van a estar describiendo a varias personas, y nosotros seleccionamos, el, el adjective correcto, ok, para cada una de esas personas, esas son algunas de las que vimos, ok, nothing new, nada que no hayamos visto, así que simplemente escuchamos, y seleccionamos, la opción correcta, ok, cuando usted finalice la sección 3.14, al darle en siguiente, usted se va a encontrar con el examen, ok, el examen ya está disponible en plataforma, para que usted lo pueda realizar, de hecho, cada vez que se inicia un módulo, todas las cinco secciones, incluyendo los dos exámenes, ya están disponibles, ok, así que usted, la recomendación es siempre, tratar de adelantarse, verdad, con todos los, con todos los contenidos, para que al final no se nos acumule, pero al finalizar la sección 3.14, cuando le damos en siguiente, vamos a poder ver varios ejercicios, uno tras otro, porque les digo que son unos ejercicios, tras otro, porque vamos a tener este ícono, del cuadrito con un lapicito, ok, y todos van a estar juntos, ese sería el primer examen, ok, en este caso, el examen tiene ocho partes, ok, y cada una de esas partes, es para un fin en específico, voy a ir parte por parte, y si en alguna de esas partes, usted tuvo una dificultad, lo podemos comentar, para que sus compañeros, no tengan esa misma dificultad, ok, así que voy a iniciar con la sección A, que es de listening, por acá tenemos un pequeño audio, y acá se van a describir varias cosas, por ejemplo, acá se va a deletrear un nombre, luego se va a decir un número de teléfono, así que tiene que escuchar, y seleccionar el correcto, luego van a mencionar un objeto, que está en his bag, entonces de ahí, depende lo que la persona diga, seleccionamos el correcto, y de último, de mensuales es, ok, y seleccionamos la opción correcta, dependiendo lo que diga el audio, ok, así que solamente tenemos cuatro items por ahí, luego en la sección B, acá había un pequeño errorcito, pero lo reportamos a tiempo, acá, únicamente para esas tres oraciones, la vamos a completar única, y sencillamente con cualquiera, de estas cinco opciones, ok, ya sea my, o your, o his, o our, o here, ok, una de esas cinco opciones, usted va a poner acá, para completar, las oraciones, o preguntas que se le dan acá, ok, así que usted lo lee, ve el contexto, ve lo que está arriba, lo que preguntan, y lo que responden, para que sea más fácil, para usted determinar, cuál es la palabra que va a poner, ok, solo es una de estas cinco, ok, una de estas cinco, alright, luego en la sección C, completamos la conversación, y en este caso, tenemos que utilizar el verbo to be correcto, es decir, am, is, or are, pero en algunos casos, no solamente va a hacer falta, am, is, or are, sino que también un sujeto, cuáles son los sujetos que hemos visto, I, he, she, it, you, we, and they, ok, entonces ahí tenemos que ver todo el contexto, no nos dejemos ir únicamente, por ejemplo, si solo me pongo a analizar esta, hombre, aquí pueden haber todas las opciones habidas, y para ver verdad, pero, acá tengo que fijarme en lo que puse anteriormente, para poder entender, que es lo que sigue, porque es como una conversación, si se fija, tengo sección A, sección B, y luego la misma persona vuelve a participar, por lo tanto, tengo que ponerme como en el, en el lugar de ellos, para poder entender, cómo responder, ok, en este caso está preguntando de la señora Brown, ok, estas letras M, ese punto, significa Misters, que significa señora, ok, así que estamos hablando de una mujer, ok, pero en este caso, la pregunta es una pregunta personal, excuse me, you, Miss Brown, ok, entonces tenemos que completar ahí la pregunta, ya sea con, am, is, or are, ok, me imagino que usted ya sabe cuál es la respuesta ahí, luego, basándonos en la pregunta anterior, ok, la persona responde de manera personal, es como cuando, cuando yo le digo a usted, are you a doctor, ok, entonces usted ya sabe que me va a decir, ya sea yes I am, or no I am not, ok, entonces esa tendría que ser la respuesta, ya sea afirmativa o negativa, luego, acá la persona está afirmando, dónde está esa persona que anda buscando, ok, que sería la señora Brown, en ese caso, la señora Brown, ¿qué sería he, she or it? ¿Qué sería la señora Brown? Ahí me perdió, teacher. Sí, eso es lo que estoy preguntando, ¿qué sería la única que me perdí? Sí. ¿Qué sería la señora Brown? He, she or it. Sí, ok, ¿y cuál es el verbo que utilizamos para she? Ok, she is, pero tenemos que ponerlo contractado, ¿cómo sería contractado? She is. She is, entonces esa sería la respuesta. She is over there, ella está ahí, my name is Nicole, ok, ella está ahí, pero yo, yo me llamo Nicole, la que está buscando está por allá, ok, entonces eso se refiere a la frase esa, ok, she is over there, ajá, she is over there, y luego tenemos otra parte acá, nada más de dos, de dos conversaciones, de dos participaciones, perdón, y solo nos hace falta una, ¿verdad? Oh, I'm sorry, well, nice to meet you, ah, nice to meet you too. Esta parte de acá, creo que la vimos en una conversación, ok, así que lo que hace falta ahí, es parte de la, de la, ya, ya la dijeron por ahí, ok, it's nice to meet you, ok, it's nice to meet you, ok, it's nice to meet you, alright, luego vamos con la sección D, en la sección D está muy fácil, ya que, eh, aquí tenemos que seleccionar la mejor respuesta que nosotros daríamos, en caso nos dijeran estas frases, por ejemplo, si yo le digo, goodbye, have a nice day, adiós, tenga un buen día, ok, entonces usted de esas frases, cuál diría, ok, entonces de eso se trata, ok, de identificar la mejor frase, la mejor respuesta, ok, para esa frase, y así vamos con cada una, verdad, así vamos con cada una, hay unas que no tienen sentido para nada, entonces, de eso se trata, de seleccionar la, la mejor respuesta, ok, la mejor respuesta, eh, digo, profesor, una, una consulta, cuando, cuando usted, en el, en el anterior, cuando dice, good evening, o good night, ajá, eh, ahí hay un poco de confusión, ¿no? cuando, cuando ocupamos, ah, excelente pregunta, va, fíjese que cuando es good morning, good afternoon, y good evening, esos se utilizan para saludar, ajá, para saludar, la cosa es que nosotros, en inglés, utilizamos buenas noches, también para saludar, perdón, en español, utilizamos buenas noches, ajá, en español, perdón, ajá, utilizamos buenas noches, para saludar, pero en inglés, buenas noches, no existe para saludar, lo que existe para saludar, es good evening, ajá, good evening, ajá, el good night, sirve para despedirse, como cuando ya se van, y, y, y ya van a dormir, ¿verdad? Ok, good night, ajá, good night everybody, ok, así como cuando yo les digo, ok, good bye everybody, feliz noche a todos, ok, entonces ya me estoy despidiendo, ok, ya me estoy despidiendo, muchas gracias, pero para saludar, solo son esos tres, good morning, good afternoon, y good evening, ajá, good evening, gracias, ok, excelente pregunta, alright, vamos a ver, vamos con la sección E, en la sección E dice, complete las preguntas, y seleccione la respuesta correcta, ok, aquí es de multiple choice, aquí seleccionamos la mejor, el mejor, la mejor terminación para esa pregunta, ¿verdad? Así que igual, ahí tenemos que ver el contexto, no solamente nos vamos a, creo que será más bonita, ¿verdad? No, sino que tenemos que ver todo el contexto, para ver, cuál es la mejor respuesta, para ver cuál es la mejor respuesta, así que, ahí tenemos que, seleccionar la mejor, luego en la sección F, completamos la conversación, utilizando la preposición correcta, se acuerda de next to, in front of, ok, todo eso, aquí no lo tiene que escribir, sino que nada más seleccionarlo, de acuerdo a la, a la picture que tenemos acá, ok, tenemos esa palabra nueva, que probablemente algunos no la, no la han visto antes, que sería briefcase, que sería un maletín, un portafolio, ok, briefcase, entonces es esto grande que tenemos acá, ok, ese es el portafolio, briefcase, así que lo va a ver bastante por ahí, y para que sepa de qué se trata, y acá, y acá nada más, y ahí nada más selecciona la opción correcta, verdad, la mejor opción para, de acuerdo a la imagen, ok, ahí tenemos varias oraciones, que tenemos que completar, utilizando la preposición correcta, luego en la sección G, tenemos otra, que probablemente le dé un poco dolor de cabeza, pero, ya la habíamos, ya la teníamos anteriormente en un ejercicio, ok, creo que les expliqué lo de Maiko y usted, verdad, que ya están hablando de que usted está dentro del grupo, entonces, no va a utilizar ni he, ni I, sino que va a utilizar we, ok, we, ok, entonces, así como está acá la respuesta, verdad, por eso acá le pone plural, para que se tome en cuenta dentro del grupo, dígame, dentro de esas conversaciones tenía una duda, que era también la que le iba a preguntar, creo que es que la conversación número dos, creo, ah, pero eso es de la, de la, de la sección tres, no es del examen, creo, ajá, ajá, va, ese, ya voy a regresar a esa, a esa conversación dos, ahí me acuerdo, solo, solo voy a ver el último ejercicio y regreso al ejercicio dos, ok, vamos a ver la conversación, el ejercicio H, sería de elegir la pregunta correcta, verdad, recuerden que tenemos diferentes WH questions, entonces ahí seleccionamos, la mejor para la, para la respuesta que se nos está dando por acá, ok, así que ese sería el último ejercicio, cuando usted haga el último ejercicio y le dé siguiente, automáticamente le va a aparecer la sección cuatro, ok, que es la que vamos a iniciar el día lunes, el día de mañana yo estoy mandando notas para inglés corporativo, así que le recomiendo hacerlo durante el día, más o menos tipo 10 de la noche o 8 de la noche, más o menos quizás, entre 8 y 10 de la noche voy a estar mandando notas, ok, por lo tanto, trate de, de hacerlo con tiempo, para evitar cualquier confusión o cualquier retraso, si no lo termina a tiempo, no se preocupe, que después de mañana lo puede seguir haciendo, pero, este, se le van a ir acumulando más cosas aquí, así que lo más recomendable sería, que lo termine entre ahora y mañana, ok, pero como le repito, si por casualidad un problema pasa, no sé, alguna emergencia o algo, no lo logra terminar, no se preocupe, va a tener hasta el domingo para finalizarlo, pero, lo más recomendable sería, que lo termine entre ahora y mañana, ya para el examen final, lastimosamente, ahí no vamos a poder dar más prórroga, para el examen final, así que lo más recomendable sería, que vayamos avanzando en esos ejercicios, de la sección 4, sección 5, para que no se nos acumule nada, ok, siempre más vale prevenir que lamentar, así que, siempre le aconsejo mejor adelantarse, para evitar cualquier problema, dígame Alberto y luego voy con Claudia, para los que van a hacer el examen, y si dejan pendiente alguno, llegan al último ejercicio, el número 8, le dan siguiente, sería bueno que nos explique, que hay que volvernos a meter al curso, porque ya no va a aparecer al módulo 3, ahí uno tiene que meterse en la pestañita de curso, y volver a regresar, si uno ha dejado algo pendiente, o darle en anterior verdad, darle en anterior hasta que, hasta que, hasta que llegue al examen nuevamente, pero si, ya le voy a explicar esa parte, nada más había quedado pendiente, con alguien por ahí, con la conversación 2, y dígame Claudia, ya voy a ver esa parte, Alberto gracias, este, por lo menos yo ya terminé el examen, de la tercera elección, no hay prisa, que hagamos ya el examen final, o hasta que vayamos con las clases, no, si entre más adelante mejor, ahí no hay ningún problema, el examen ya está abierto, si no lo terminan no se preocupen, lo puede reintentar tantas veces como usted prefiera, si lo hace ya mucho mejor, el examen de la tercera elección, que, que es el que tenemos que hacer ahorita, ese ya lo terminé, ah ok, perfecto, como dice usted, que el lunes vamos a comenzar la sección 4, por eso le preguntaba, si tenemos que hacer ya el examen, no, ahí como usted prefiera, yo inicio la sección 4, nada más para que vayamos en orden, verdad, y para que practiquemos lo que vamos viendo, pero si usted se quiere adelantar, no hay ningún problema, sí, pero igual creo que sería mejor, porque por lo menos con la sección 3, me costó, me costaron varios ejercicios, porque no había visto la clase, sí, pero igual puede intentar, eso sí no hay problema, ah ok, sí, me decía alguien ahí de la conversación 2, en cuál era la que tenía un poco de dificultades, sí, vaya ahorita, pero busco la computadora, era donde dice Laura, o sea la siguiente, la respuesta, donde dice, no, o sea la forma en la que voy a contestar, porque no me habla solo de una Laura, sino que me, tiene la S al final, está más abajito, ajá, no donde dice Laura, creo que es para abajo, ah ya ya ya, ajá, esa verdad, Laura's first language, ah excelente, en este caso, no estamos hablando de Laura, sino que del primer idioma de Laura, entonces, ajá, en este caso, no es que estemos hablando de ella, por lo tanto no puede ser she, bueno en este caso es pregunta, ¿verdad? entonces acaso lo ponemos am is o are, creo que acá la respuesta negativa, es la que da problema, ajá, en este caso, como es el idioma, la respuesta tendría que ser con it, ajá, tendría que ser con it, porque es el idioma, ajá, 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 igual que con la de donde dice ahí, inglés, así es, ajá, así como, así mismo con la de inglés, ajá, normalmente, normalmente cuando, cuando acá ponemos por ejemplo it, en la siguiente también se vuelve a poner it, si aquí se puso she is, nada más que contratado she is, acá se vuelve a poner she is, es como que es una continuación de lo anterior, ¿verdad? ajá, 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 normalmente así, así, así se ve esa parte, ajá, normalmente así se ve, ajá, ajá, no problem, así que, este, sí, Lizette, en su caso, ya vamos a hablar, bueno, vamos a ver qué nos dice inglés corporativo, pero igual durante el fin de semana va a tener tiempo, oiga, Lizette, no se preocupe, lo que me decía ahí nuestro compañero era que hay que darle acá donde dice curso, ok, para que nos muestre todas las, todas las secciones del curso, y ahí poder, este, visitar la sección que nosotros a la que queremos regresar, ¿verdad? Porque cuando finalizamos, les dije anteriormente que nos va a aparecer la sección 4, entonces para volver al examen, si por casualidad queremos cambiar algo o mejorar la nota, solo le damos acá en sección 3, y le damos acá donde dice midterm, ok, que sería el examen, el que tiene las 8 secciones o las 8 preguntas, o igual si queremos cambiar algo de los ejercicios, acá están, donde podemos ver los videos, los objetivos, y podemos ver los 3 ejercicios que teníamos, así que solo le damos acá donde dice sección, y aquí vemos los exámenes, igual con el último examen lo tenemos en la sección 5, que dice final examen, dígame Claudia, por lo menos yo que ya mi examen, todo lo tengo con el chequecito verde, eso quiere decir que ya tengo el 100, o, o, o a qué equivalente sería de nota, no, ahí tendría que ver cuántos puntos tiene, eso les voy a mostrar ahorita, vamos a, voy a entrar a la barra de progreso, que ahí les va a aparecer un gráfico de barras a todos, en la parte de progreso, y ahí les va a decir, qué porcentaje tienen en cada una de las actividades, por ejemplo, en mi caso me aparece a 0, porque no he hecho ninguna actividad, pero por lo menos en, en la sección 1, que sería la HW01, ahí le aparece qué tanto porcentaje tiene, del, del 100%, entonces, yo de la, ajá, de la 1 a la 3, lo tengo al 100, ah, ok, perfecto, y el que dice midterm, el que está acá, también está al 100, ah, entonces, ese es el indicador que le dice que ya tiene el 100%, ajá, y el total, está en 50%, el total ahorita anda entre un 48 y 50%, creo que el 48 es el porcentaje mayor que puede tener ahorita, ajá, yo lo tengo en 50, en 50 la tiene, ok, ok, pero sí, nada más para que, para que entiendan los demás, el midterm tiene un porcentaje del 30% de la nota total, el examen final tiene un porcentaje de un 40% de la nota final, y el 30% restante, lo va a tener acá donde dice HW promedio, que es el promedio de las 5 secciones, de los ejercicios que tenemos en las 5 secciones, entonces, con los 13, con las 3 secciones que hemos hecho hasta ahorita, y el midterm usted va a tener entre un 48 y 50%, y el examen se califica automáticamente, yo no intervengo en nada de eso, así que, no es como que le voy a poner un puntito extra, se esforzó, ya la plataforma lo califica automáticamente, entonces, la meta es que el total llegue a 80% o que suba más de eso, ok, ese es el requisito mínimo para poder tomar el siguiente módulo, ok, así que esa sería la meta de todos, que el total llegue del 80% para arriba, como dije hasta ahorita, no lo va a llegar, tal vez llegue al 50% o un poquito antes del 50%, pero por lo mismo, porque nos hace falta dos secciones y un examen, entonces, no se preocupen por eso, ajá, y yo al 70% y 7% lo tengo, ah, es porque he hecho las demás actividades, verdad, ajá, sí, en ese caso no hay problema, ajá, no hay problema, incluso si empieza a hacer algunas actividades del examen final, va a ver que le va a subir hasta más del 80%, ok, porque el último examen tiene bastante, bastante peso, ajá, igual ahí no hay ningún problema, ajá, no hay ningún problema, ajá, tenemos dos semanas para eso, y si se adelante y lo termina antes, pues mucho que mejor, ajá, alright, ok everybody, entonces, nos vamos a quedar hasta acá, eh, por favor recuerde cualquier duda, cualquier problema que se le dé en la plataforma, no duden en escribirme, nada más le toma ahí captura de pantalla, y yo con gusto trato de ayudarle lo más pronto posible, ok, recuerde que el examen va a estar, bueno, está disponible todas las, hasta finalizar, verdad, pero el día de mañana en la noche yo mando notas, así que por favor trate de haberlo completado todo, ok, y el día lunes iniciamos, durante el fin de semana si quiere ahí revise algunos videos, perdón, o haga algunos ejercicios de la sección 4 o 5, para que no se le vaya acumulando todo, ok, así que thank you so much, ok, aprecio mucho que estén acá, que sigamos acá aprendiendo inglés, y nos vemos el día lunes, ok, have a good night, bye bye, thanks, thank you for the time, good night, bye, 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 bye,